Bienvenidos al barrio obrero del municipio de Envigado, uno de los lugares de vivienda más representativos de una época en la ciudad señorial de Antioquia. Lo que conocemos en la actualidad como barrio obrero está constituido realmente por dos barrios separados que se crearon a inicios de la década de los años 40 en el municipio de Envigado. El primero de ellos se llamó barrio Jesús María Mejía Bustamante en honor al sacerdote que terminó la iglesia Santa Gertrules la Magna de Envigado a finales del siglo XIX. Este primer barrio fue construido por la fábrica de tejidos Rossellón para dar un lugar de habitación a sus obreros. Por su parte el barrio José Félix de Restrepo se construye posteriormente y es también un barrio dedicado a la habitación de obreros en el municipio de Envigado. Tanto el barrio Jesús María como el barrio José Félix fueron fusionados en un solo barrio a inicios de la década del 2000 cuando se crea en el municipio su sistema administrativo de planeación. Este barrio es un testimonio del progreso de las familias que llegaron a habitarlo desde 1940 y que demuestran su superación y su concreción de un sueño hecho realidad.